¿Por ustedes? Vele Charo que ahí lo está sacando Vele que venimos con suerte Nosotros le hemos tenido la suerte Buena suerte ¿Qué es eso? La cabecilla ¿Qué es bueno ese? La cabecilla Nosotros siempre que venimos aquí les traemos una suerte bárbara Es que nosotros los cortemos Del lago de Ouija venimos Del lago de Ouija los visitamos aquí por el lago del mar ¿De dónde? Nos vamos casi llegando a Honduras Andamos aquí otro día, el año pasado Bueno este año venimos y traíamos la suerte puesta Cabal Les invitamos a que vengan a los amigos y se suscriban al canal de Recate y Pesca Cabal Nosotros andamos aquí visitándolo Que chulada Como estaba ese animal Es grande Nosotros no lo sacamos No Y que Para venir aquí en otro nivel Ya le vamos a sacar uno Espera antes Y con el que le está costando tiempo que es de aquí A nosotros que le vamos a leer Se mira bien ahí va Si hombre Se mira bien va Se graba bien porque ha estado para Youtube Se ha estado para Youtube Youtube En que sean los créditos me tienen que regalar Ya está Andando de sus caminos Volvimos desde el lado del Wiji con la suerte puesta Y ahorita os van a mostrar qué agarramos allí si, si los visitan tambien ellos por aca para que vean que cargamos la suerte Michael ya sacamos el primero para que vean que venimos con toda la suerte del mundo lo vamos a dejar ir no te digo ojalá lo diga cargamos el segundo aquí andamos aquí andamos hay que lo agarre con la agarre pargo venga señores yumba 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 señores otro animal que animal es lo mismo desde el lago de Ouija que rojo un guacamayo cuidalo no es guacamayo es guacamayo cuide cuide porque no se le puede ir protéjalos lo mas que puedas la suerte es puesta chulada amigo miren ¡Qué chula es la belleza vos! Ya anda vencido Mételo Uy ya se va a ir Cuidado, cuidado Lo bueno es que ya lo vimos No, pero da láctima muchachas Mételo, mételo papito Mételo ¡Pesca! 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 ¡Yumba! 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 ¡De guacamayos señores! Cuidado ahí con la pescareta Primero saque la pescareta La pescareta saque primero Saque el señuelo ahí, ten cuidado Agarra la caña Saca la pescareta Suéltalo ahí, no suéltalo Cuidado ahí Le pegamos Le pegamos la suerte puesta Le pegamos al toro otra vez ¡Pesame! Dame que chulaja Saca el pargo cuida Espérate que la pescadeta no puede Pesca de pargo con señuelo Y grande Es más grande que este Cuidado, agarrarlo bien atrás Cuidado Este es más grande Y es más grande ¡Pesca! Ahí está Agarralo ahí Cuidado Cuidado Bájela Agarra aquí Uy, ya te cacheteo ya Señores, marinillo Enseñenlo allá Enseñenlo allá Enseñenlo porque aquí no andamos grabando Pero ya andamos cámara Hemos agarrado una buena factura señores Primera vez que pescamos guacamayos con señuelos Primera vez Una pesca exagerada Estos muchachos creo que están sorprendidos de esta pesca Pero nosotros traemos la suerte No, si, no, si A las cabales Hasta nosotros Yumba 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 señores Yumba Pesca cuida Allí, allí ¿Quién es? Ponerlo así como al lado Algo más de frente Con señuelos mire Con señuelos Un animal de doce, quince libras Sí Este es más grande o vos Ey, pero en la mancha andan Sí Ese es un maldito perro Aquí traemos al perro Este perro Este perro Este perro Este perro Ese si es monstruo del río Ese si es monstruo Ya me quita la mano Me quedó la vara pues Ya está En vivo y en directo La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Le hace Tiene fe Tiene una marca Vamos, hermano Tiene una marca Márquez ¡Márquez, te scriptures! Marinillo, tú Ring Márquez, no tengo roja Solo un lópez Vamos a repartir Vamos a identificar bien es que no el pelo del morro marinillo pete de pichichingui es que esta grandote vos es emocionado trajimos el volado hoy y el Lupe y el Lupe muchachos Lupillo Rivera donde el Lupe y pete cuchillo ajá cuchillo tirate con el cuchillo en la boca tirate como Rambo hay pesca marinillo pesca señores que es tiburón como experto en pescador que es que es puedo o no puedo el que pade se tiene que cabecear esta el pargo esta el pargo ahí esta como pues el paro cabecella no va a levantar la bala vamos a echar la bala del pargo grabar la bala del pargo y 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